Música Si yo me lo pidieras Yo te entregaría todo mi corazón Si tú, así lo quisiera por toda la vida Sería yo para ti Y si tú Eres una estrella Que sientes lo mismo Me harías tan feliz Pero si no te soñar Pues si sabes que el sueño No para si no existo Por ti me muero yo Pero no puedo cambiar Ser que sigo un soñador Y es tan bien que me quieras Soy algo estaré yo Oh 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 Y si tú, era su nacerla, y si te subiste, me harías tan feliz, pero si no te estoy bien, se recibe un soñado, que es tan bien que me quieras, hoy vienes los aleños, pero no puedo cambiar, se recibe un soñado, que es tan bien que me quieras, hoy vienes los aleños, hoy vienes los aleños, y si tú, me verás una serela, y si te subiste, me harías tan feliz, me harías tan feliz, que es tan bien que me quieras, hoy vienes los aleños, ¡Gracias!